Y él va a compartir la palabra de Dios, vamos a escuchar. De Vista, California. Nuestro hermano, Pastor, viene de Vista, California, de lejos. Gloria a Dios, al Señor Jesús, reales aplausos, imagínense nada más. Aleluya. ¿Por qué razón está nuestro hermano aquí? Es porque él, verdad, voy a visitar a mis hermanos de Monberto. Él tiene ese amor hacia nosotros, por eso. Él vino a estar aquí con nosotros, mis hermanos. Aquí dejo lugar a nuestro hermano y pasen, hermano Pastor, para que él va a hablar la palabra. Pero vamos a estar atentos, a mis hermanos, a algunos grandes por ahí. Echan un vistazo, un ojito ahí, para que no andan los niños por ahí. Pero ellos van a estar aquí un poquito, por favor. Bueno, Dios los bendiga. El Padre del Señor Jesucristo se conoce a nosotros y damos gracias al Señor que estamos aquí. Y bueno, pues antes, me acuerdo que el puerpito estaba, nunca, pero nunca estaba en ese lado. Siempre estabas, entonces me lo tenía volteado. Gracias al Señor Jesucristo. Bueno, pues siempre el martes estaba con el hermano Juan Enríquez. Y pues este año, pues cambió las cosas. Nadie tiene un culto el martes con más de ustedes. Y fue la voluntad de Dios que esté con ustedes. Es la voluntad de Dios. Amén, 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 amén. Voy a traer el imagen un poquito más cerca. Estoy grabando en vivo. Amén. 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 Y gracias al Señor que Dios, pues cambió en tu rutina y puedo estar con ustedes. Amén, amén. Amén, amén. Y hay otra congregación allí en Baja California, cerca de Zapata, en Zapata, Baja California. Está otra congregación allí. Y recibe un saludo de mi esposa, la congregación allí en Vista, California. Vista queda como 25 minutos norte de San Diego. Y 55.000 minutos norte de Tijuana, parece un poco al norte. Lo que es, si alguien ha pasado por Oceanside, California, ahí en ese área. También de pastorea, países con Quintana, de Oaxaca, y también a Jaime Vigil, en San Marcos, California. Todos están muy juntos. Todos los pueblos están juntos. Amén. Y un saludo de todos los hermanos allá. Amén. Amén, amén. Tenemos a la hermana Leticia a ver esto con nosotros. Amén. Dios le bendiga a su invitado. Amén. Fóquense de pie, su invitado. Fóquense de pie. Sí, fóquense de pie. Amén. Dios le bendiga. Dale la bienvenida. Amén. Amén. Y, pues, depende de nosotros tenemos que ganar. Bienvenidos, de parte del pastor Alfredo Tienda. Amén. Aleluya. Tenemos, ya, desde el viernes, ya estuve en el postro. El domingo, sábado, estuve aquí, en el comando Pastor Feliciano. El domingo, en la mañana, en Elma. Y luego, regresé dos horas y medio, para estar con ellos, ahí con el comando Feliciano. El domingo, en la tarde, y ayer estuvimos en Bellingham. El Señor se manifestó muy bonito, ahí en Bellingham. Amén. Hemos estado trabajando. Y, si quieres, mirar cosas grandes en el Señor, esfuérzate. Amén. 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 Muchas veces queremos que el Señor opere, y nosotros estamos así. Sin hacer nada. Es como, es como, es como, el, 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 el flojo, flojo, está ahí, está bajo el árbol de manzano, nomás está ahí, con su boca abierta, esperando, 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 esperando mucho tiempo. Nomás, pero nomás, brinca, y arremata, tiene su manzana. ¿Correcto? Esto es lo que tenemos que hacer. Amén. Esforzarnos. Gracias, mi Señor. Esforzarnos en el esfuerzo. Entonces, es, el Señor trabaja. Es la fe, la acción. Y, cuando nosotros trabajamos en acción, en fe, en acción, el Señor toma el, 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 el resto. Y, Él acaba la obra. Nosotros tomamos el primer paso en fe, que Dios va a operar, Dios va a trabajar. Y, nosotros, nomás, fe sin obras, ¿estamos? Podemos tener fe, pero tenemos que obrar. Y, sin fe, es imposible agradar a Dios. Amén. Tenemos que tener fe. Fe es creer y no mirar. Amén. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Amén. Aquí creerlo. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Amén. Está mejor. Amén. Tenemos que reaccionar que Dios está aquí, pero tenemos que tener fe. En, creer que Dios está aquí. Y, Dios, muchas veces nos desanimamos cuando hablamos de nuevos invitados, almas, tratamos de invitarlos y que se entreguen al Señor. Muchas veces somos rechazados, ¿no es cierto? Y, eso mismo, cuando somos rechazados, nos desanimamos por seguir operando, seguir trabajando. Amén. Pero tenemos que seguir en la obra de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué se decía? Él está administrando este mensaje a diferentes lugares. Aleluya. Amén. 11.32 Amén. 11.32 ¿Qué libro, mi hermano? Daniel. Daniel 11.32 Pónganse de pie todos. Los. 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 y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto. Más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Repito, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Haz el celestial en tu nombre todopoderoso y tenemos delante de ti pidiendo tu ayuda, tu poder, tu misericordia, Señor Jesús. Señor, pedimos que tú puedes ayudarnos. Tú puedes, tú puedes ungir mis labios y mi mente mi espíritu, Señor. Tú, Señor, uja mi labio, Señor. Uja mi labio, Señor. Uja mi espíritu. También prepara los corazones. Prepara los corazones que pueden escuchar tu palabra. Guía a mí. Guía a mí. Guía a mí. Guía a mí, Señor Jesús. Guía a mí. Guía a mí. Guía a mí, Señor Jesús. Guía a mí, Señor Jesús. Guía. Guía a mí, Señor Jesús. Guía a mí. y con todos los lugares mucho gente que conocen a dios cuando creen que dios es 3 3 o Dios es 2 el Padre y el Hijo 95% creen que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y dicen que es un solo Dios verdadero amén sus matemáticas, esto está muy raro Pablo está muy raro, ¿cómo puedes sacar 3? está muy raro ¿son uno o tres dedos? ¿son uno tres dedos o un dedo? tres dedos uno un dedo es uno tres dedos son tres y muchos sacan un Dios de tres dedos de tres personas está difícil esta matemática está difícil está muy difícil pero así así se creen así se creen porque porque toman Mateo 28 19 y doctrinan a los gentiles bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo un montón de cristianos están bautizados en el nombre del Padre del Espíritu Santo y si les preguntan ¿creen que hay un solo Dios? dicen que sí sí en tres personas están convencidos amén dale gracias a Dios si usted entiende que Dios es uno dale un aplauso al Señor Jesucristo que tu Dios es uno que Dios te ha iluminado que Dios es uno con tres manifestaciones el Padre eterno la imagen de Dios el cuerpo visible del Dios invisible y el Espíritu Santo el poder que sale de Dios entonces Dios es nomás uno con una imagen pero cuantos creen que Dios es tres o Dios es dos están seguros por la palabra del Señor dice el Marcos capítulo 12 versículo 29 dice oye a ver oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es amén hasta los chicos deben de saber ese versículo Dios es uno amén amén pero tenemos que reconocer yo no puedo explicar que Dios es uno porque Dios es uno y muchos realmente no están como no no entienden o buscan de Dios pero no entienden como como es que dice que necesita de Dios porque tu alma necesita de Dios todo ser humano tu alma necesita de Dios debo contar una experiencia muy tremenda tu alma necesita de Dios muy tremenda el jueves de la semana pasada me esforcé ir a los ángeles en medio del tráfico pesado es un monstruo ahí en los ángeles es un monstruo fuerte de veras lo que se lleva 45 minutos se lleva como tres horas como pasando pasando cielo durante el día es un monstruo y está coma verdad muy lento muy esforcé y normalmente lo que debe de llevar una hora y media se llevó tres horas al salir se le mandó cuatro mi esposa y yo y es porque su prima y hermana se fueron tirados juntos y estaba a punto de morir y dije no voy a por voy a Oregon y Washington y dije no 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 creo que voy a aguantar otra semana o pues me esforcé y fui y oré por Juanita a Sánchez García por él oramos mi esposa y yo oré en un hospital ahí en en Los Ángeles pero durante esta oración escuche bien durante esa oración ella estaba completamente anestesiada no 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 se sabe muy bien o nada estaba a punto de morir estaba estaba inconsciente apenas bebían apenas las máquinas que decía decía que su corazón estaba muy lento pero estaba viviendo que su cuerpo estaba totalmente en no se movía pero Dios me permitió mirar algo en espíritu a sol algo maravilloso que nunca he tenido esa experiencia y doy gracias a Dios que me esforcé para ir a orar por mi primer hermano que mi esposa doy gracias a Dios que tomé el tiempo porque tuve una experiencia muy tremenda ella estaba así así no se movía pero cuando estaba orando yo sentía con sus piernas se movían y abrí los ojos y no no se movía y luego se rezo los ojos y miré que sus brazos estaban moviendo y le dije a mi esposa ella se está moviendo ella está y mi esposa dijo no no se está moviendo le dije yo miré que ella está moviendo ella estaba moviendo su entonces comencé a entender realicé que su alma estaba viva tanto Dios su alma estaba moviendo aunque el cuerpo exterior estaba casi muerta pero Dios me hizo sentir que su alma estaba viva su alma estaba moviendo una experiencia sobrenatural muy especial cuando haces cosas de fuerzas fíjense bien cuando te esfuerzas hacer cosas que se necesita hacer Dios hace grandes cosas por con ese esfuerzo y yo miré estuvimos allí como 20 minutos orando por ella y yo sentía como 15 de 20 de los 20 minutos yo sentía yo miraba yo estaba orando por ella y yo sentía que sus brazos picaban y sus piernas picaban y tenía mis ojos cerrados y una vez más le dije a mi esposa su prima hermana está viva está viva yo miro yo miro su alma moverse adentro del cuerpo entonces realicé realicé que su alma estaba arriba su alma se está moviendo aunque el exterior estaba casi muerta pero en su alma en su alma estaba ahí es tremendo y sabe que al acumular dos o tres de la madrugada del siguiente día viernes yo volé a por el viernes pero mi esposa me dijo que partió murió su prima hermana y yo entendí ahora y entendí que el señor me estaba diciendo aunque se muere aunque esté muerto vivirá el señor dice yo soy la resolución de la vida aunque esté muerto vivirá dale gracias al señor dar un aplauso al señor aunque esté muerto vivirá un experimento tan tremendo hijos hijos escucha bien tu alma tiene hambre de Dios a veces ponemos atención a lo exterior pero tu alma lo que yo miré en esa experiencia mi primer hermano de mi esposa estaba viva partió pero yo sé que partió con el señor no no tuvo no tuvo el común yo tuve el privilegio hablar platicar con él mamá porque se fue con el señor hijo de Dios hay una alma adentro de ti que quiere de Dios por eso estás aquí quiere desea de Dios necesita de Dios hay un canto muy hermoso mi alma tiene sed mi alma tiene sed el yo vivo tu alma tiene sed el yo vivo pero tenemos que conocer a ese Dios en la mente en su corazón tienes que creer conocer a ese Dios muchos conocen de Dios pero no conocer a Dios tenemos que conocer a Dios tener una relación con Dios si no conoces a Dios las cosas servicio se te va a hacer muy aburrido no vas a decir cuando se va a acabar esta cosa es faloso cuando tu alma cuando no estás tu alma no está despierta y quiere estar quiere recibir Dios tu carne dice esta cosa está muy enfadoso pero tu alma está dominando está guiando al cuerpo tu alma quiere de Dios pero dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu alma con todo tu poder amarás hijos primero Juan capítulo 4 verso 8 Dios es amor amén ese amor ese amén es débil Dios es amor Dios no tiene amor Dios es amor Dios es amor para conocer a Dios tienes que amar a Dios a Jeremías capítulo 31 verso 3 por favor oren por la familia de mi prima hermana de mi esposa este es mi prima hermana también por ella oremos y oremos por el el varón que partió con el Señor oremos por la familia que el Señor es de consuelo amén verso 3 está dice el Señor se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado fíjense con amor eterno te he amado por tanto te soporté con mis cordial hoy miré un cuadro tremendo de amor escúcheme un cuadro tremendo de amor fui a desayunar estaba sentado en mi mesa y a mi lado izquierdo así donde está ese baroncito así de distancia estaba llegó una pareja y el varón tomó el tiempo de jalar la silla para que su esposa podía hacer sentas es raro eso menos entre los americanos dicen ay vieja y siéntate con los chamacos ya siéntate y usted se sienta amén así es mire este americano se sentó con mucho cariño con mucho amor luego ordenaron su comida y después de que comieron el varón estaba tenía se dio su mano y él tenía la mano de su esposa como enseñando como se practica en el noviazgo en el noviazgo el galán que quiere ganar la polla amén el galán que quiere la polla tiene la mano es muy cariñoso muy amable entonces la polla no estaba conquistada pero ya cuando está conquistada no 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 siéntate vieja hay hay oh aleluya bueno pues me tocó salir el mismo tiempo con ellos saliendo fueron a su camioneta yo miré yo estaba observando el barón salió siguió su esposa al lado donde el pasajero y él abrió la puerta para su dama y entró y dentro de mi mente a lo mejor estos son novios o recién casados ya estaban viejidos ya estaban con unos 50 tantos años eso es lo que pensé hermano pavos eso es lo que pensé porque se mira raro yo practico yo me supo mi lado y la esposa con todos los chumatos a su lado y vámonos así hacemos no se tomaron una en mi curiosidad bueno en mi curiosidad le dije como me gusta cómo tratas es tu novia o tu esposa no estaba seguro por el noviazio se hace eso pero en el matrimonio se ha perdido ese cariño pueden decir amén hermanas pueden decir amén hermanas no se abren no se abren la puerta aún cuando estaba saliendo él abrió la puerta para salir del restaurante y ella salió y la verdadera doble puerta y la siguiente puerta el abrió wow aleluya que hacemos hoy el varón entra al restaurante y la esposa con los niños atrás y la puerta casi juega en la nariz de la esposa así es así es ojalá que no estoy pisando calle pero así es pues pues le dije bueno llegué con el vehículo y ya salió el varón que te atrás de la camioneta y le dije te felicito como tratas tu novia de novia o es tu esposa dijo es mi esposa por 50 años aleluya wow y sabe que dijo el varón es mi ángel aleluya me wow me quedé wow con ese cariño con ese ternura me quedé hijo de Dios el Señor dice con amor eterno te he amado en inglés con amor que everlasting que se se mira más allá y más allá y más allá y más allá nunca se acaba everlasting nunca se acaba porque Dios es amor y dice en inglés dice con amor de ternura y cariño te he en español todo dice eso pues dice te he jalado te he llamado si estás aquí en esta tarde es que el amor de Dios te ha jalado dale gracias al Señor dale un aplauso dale un aplauso fuerte gracias 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 por favor ¿Qué es el conocido de Dios? Ahora vamos al primer de Corintios, acuérdense que Dios con su cariño, con su amor, deja a Jalari. Si rechazas a Dios, es que de plano estás rechazando con amor, con un amor semejante a ese varón americano que tiene con su esposa. A tal grado que yo pensé que era novio, porque no se mira ese matrimonio. 20, 30 años, entro al restaurante o entro al lugar para cenar, el varón se siente y la esposa con los hijos se siente. Ese varón con cariño habló la silla y la dama se sentó y lo movió, ayudó la dama a acercarse a la mesa. ¿Sabe qué? Es un ejemplo pequeño del grande amor de Dios que tiene para nosotros. Aprecio, aprecia el amor de Dios, pero no sabemos, realmente no sabemos, no, en la cultura americana estamos, estamos, estamos así. No sabemos expresarnos, no sabemos como, con el esposo, abrazar la esposa, dale cariño, dale amor. Cuando están de novio, no quieren parar de abrazar y besar, pero cuando están, ya están, ya tienen 10, 15, 20 años. Porque muchas, muchas mujeres, aún, mujeres, hermanas de esposas, esposas de pastores, me han confesado, este es un bloque de hielo. No saben cómo expresar amor, me dicen, dale una lección, dale una enseñanza sobre el amor de Dios. Es increíble, no somos muy expresivos. Hijo de Dios, el Señor nos ama. Pero Dios también, dice, amarás al Señor de Dios. Amarás. Cuando llegas a la casa, varón, comenta a practicar. Un abrazo el día aleja el divorcio. Amén. Una vez estaba, una vez estaba, 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 acotejando a parejas. Les dije, ahora, abraza a tu esposa. Y varios de los varones, con su cultura así. Abraza a tu esposa. Se tenía que llevar así. Casi se lleva una grúa para levantar su mano. Para abrazar a su esposa. Amén. Varios. Le dije, levante su mano. Como con el Estado conquistando de novia. Vamos a batallar. Ahora sí. Ahora que apoye y estudia. ¿Qué? Hijo de Dios. Los varones tenemos que seguir enseñando cariño. Porque Dios te ama a ti. Amén. 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 No sea alguno de esos, por falta de cariño, falta de amor, que tu matrimonio se separa. Y eso es lo que pasa. Porque no, no hay relación, no hay ese cariño, no hay esa entreacción de amor. Los novios no. Los novios. Quedan sin tocar para los matrimonios. Vamos a promedio de Corintios. Capítulo 8. Verso 3. Dice. Mas si alguno ama a Dios, está el conocido de él. Hijo, hija de Dios. Dios conoce cuando tú lo amas. Dios conoce cuando tú lo amas. ¿Cuánto quiere que Dios te conozca? Porque el peligro, el peligro, si tú no eres, si Dios no te conoce aquí. Aunque estamos aquí en la congregación, si no te haces conocer aquí a Dios, si no amas a Dios, si Dios no te conoce, vas a llegar. Mateo, capítulo 7, capítulo 7. Verso 21. Vas a llegar al tiempo final. El tiempo de entrar en el reino. Y el Señor te va a decir, si tú no lo conoces aquí, si tú no lo amas aquí, Dios te ama. Dios te quiere salvar. Dios quiere lo mejor para ti. Pero si tú no te haces conocer de Dios, vas a escuchar de parte de Dios, apartado de mí, honrador de eniquidad, no te conozco. Hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios, no quieres escuchar esas palabras. Amén. No quieres escuchar esas palabras. Porque cuando usted escucha esas palabras final, ya no hay esperanza. Ahorita es tiempo de esperanza. Ahorita es tiempo de salvación. Ahorita es tiempo que tú te seas reconocido de Dios. Pueden decir, Señor, pueden levantar sus manos y decir, Señor, ayúdame. Ser reconocido, ser conocido de ti. Pueden levantar sus... Dile. Dile. Dile, Señor. Dile, Señor. Señor. ayúdame ayúdame yo quiero que usted me conozca yo quiero una relación personal, una relación cercana a Dios, yo quiero que tú me conozcas aquí ayúdame amarte ayúdame a acercarme a ti ayúdame Señor Jesús ayúdame Señor Jesús ayúdame Señor Jesús Señor Dios Señor Dios Señor Jesús Hijo tenemos que tratar de hacer hacer el esfuerzo que el Señor nos conozca porque hay pueblo que adoran a Dios o realmente no adiós vamos a Hechos capítulo 17 Hechos capítulo 17 verso 23 verso 23 dice porque pasando y mirando vuestros santuarios ahí también un altar en el cual estaba esta descripción al Dios no conocido repito al Dios no conocido está leyendo eso en su Biblia ah están leyendo eso en su Biblia al Dios no conocido aquel pues que vosotros honréis sin conocerle lo honra sin conocerlo hijo es espantoso puedes honrar a alguien en no conocerlo Dios quiere que usted conozca a su Dios porque puedes estar honrando a Dios puedes estar aquí pero realmente no o que vosotros honréis sin conocerlo pasó Pablo este es espantoso es espantoso honrarlo sin conocerlo aleluya hermanos hermanos está tremendo honrarlo sin conocerlo honrarlo y sin conocerlo amén honrarlo sin conocerlo todos decimos Dios está aquí ¿no es cierto? ¿no decimos eso? ¿cuál creen que Dios está aquí? no me está con el señor ¿cuál creen que Dios está aquí? está mejor o honrarlo si conocemos verso 27 para que buscasen a Dios si alguna manera palpando le haya que hace el pueblo muchas veces que hace el pueblo sin conocerlo vienen al atar vienen al atar vienen aquí enfrente y comienzan así como cegamente comienzan palpar a ver si puedo encontrar a Dios a ver si puedo encontrar cuantos hijos de Dios hacen esto a veces encuentro realmente no hay una convicción no hay algo seguro no hay algo seguro yo sé que están cansados yo sé que trabajan pero la prioridad número uno del Hijo de Dios es conocer a Dios amén o si no vas a estar aquí a ciegas como estás casi ciego al palpando está tremendo está tremendo que no lo haces físicamente pero su espíritu está portando de buscar a Dios aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros levanta su mano comienza el palpado comienza sentir la iglesia levanta su mano levanta su mano levanta su mano levanta su mano aquí está Dios aquí está Dios Dios está aquí Dios dice yo estoy con nosotros hasta el fin del mundo aquí está Dios para ese Dios tiene que conocerlo están teniendo tiene que tener una relación di un ejemplo ayer una pareja que siempre estaba juntos siempre estaba juntos en su noviazgo y les decía sepárate sepárate no 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 decidieron casarse gracias a Dios decidieron casarse tuve en su boda tuvo su luna de miel y pasaron tres meses pastor Pablo tres meses la novia la esposa vino a mí dijo muy secretamente pastor pastor ven 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 para acá puede hablar usted ven eso que no escuche mi esposo ven ven escuche y me hizo la pregunta pastor que tanto tiempo tengo que vivir con mi esposo y nunca voy a olvidar la expresión de esa jovencita le dije pues que tiene que estar comprometida por vida y la expresión de esa no sea dijo por vida por vida la expresión entre su muy era muy sacada por vida así la expresión en su cara y le dije si por vida lo que siguió después me reí pero le dije por qué preguntas por qué preguntas ya no lo quiero está muy feo ronca mucho está muy feo no lo quiero cuando ya lo conoció dijo ya no lo quiero está muy feo ronca muy feo llegó cuando conoció a su esposo de veras hijo de dios cuando conoces a tu dios de veras dios no te va a decepcionar de él amén no te vas decepcionar de él porque dios es amor así como ejemplo de ese varón por lo que miré ese cuadro ese varón que con mucho cariño trató su novia de 50 años aún le dijo su ángel una vez estaba una pareja caminando allá en México y estaba peleando peleando la pareja como hay parejas que se les les comentan peleando y no hay aquí ojalá que no haya hermanos que pelean aquí aquí en el templo paz de cristo hermanos para la casa aquí la hermana muy calmadita para en la casa vieja ¿para qué hiciste eso? hermanas pues esa esposa estaba así muy agresiva y pasaron por el restaurante y la mesera le preguntó qué quieren comer y el varón dijo pues mire tanto de camina sala y la ma la ma la ma dijo también tenemos camarones a la diabla y la esposa dijo te están hablando y ya ya le tenía harto se estaba peleando hijo de Dios hijo de Dios Dios te ama Dios te ama y bueno Dios quiere que nosotros le amemos amén Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todo tu poder amén 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 vamos a Juan ya se me está acabando tiempo Juan capítulo 10 Juan capítulo 10 el Señor probó que Él te ama fíjense bien mírame el Señor te probó que Él te ama cuando Él extendió sus manos así y recibió clavos manos clavos en sus pies corona de espinas posaron espinas sobre su cabeza jalaron su barba de su mejilla esa capítulo 5 de 2 6 dice me quedé pasmado de la figura que se formó a a la cara del Señor Jesús porque estaba tan tan castigado tan azotado tan 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 desfigura esas figuras que tienen crucifixos por el crucifixio con el Señor Jesús como parece como una o un femenino ese no es el cuadro correcto y cuánto la adoran esto no estaba desfigurado la cara del Señor estaba desfigurado su tacolón respira sobre su cabeza los azotes en su espada en su espalda los azotes en inglés es scourge scourge es scourge cuando es alto es alto no es doñado alto con con mucho sale muchos sabre tienes un caída y te te lastimas muy tremendo amén te rasmas muy tremendo cuántos han tenido esa experiencia eso es lo que recibió el Señor en su espalda treinta y nueve azotes para salvarnos para darnos la vida eterna darle gracias al Señor que el Señor pagó ese precio como el cordero de Dios y en todo fue cachetada fue profeteado fue una espada que penetró su costado una cosa horrible y de todos modos el dijo perdona a los padres que no saben lo que te hacen hijo de Dios somos indígenas y cuando alguien nos hace enojar cuidado amén bueno alguien nos nos hace enojado cuidado estás listo para pelear no es cierto cuando alguien realmente te hace enojar estás dispuesto a tomar la venganza no es cierto sabes es que si el señor no tomó la venganza que por amor de nosotros tomó todo eso para que usted ahorita puede levantar sus manos y decir señor ayúdame yo te quiero conocer ayúdame yo te quiero conocer señor señor ayúdame yo te quiero conocer tú pagaste el precio tú pagaste el precio por mí tú pagaste el precio él pagó el precio para que usted tiene la oportunidad tiene la oportunidad de ser salvo evocando el nombre y la vida eterna cuánto quieren aprovechar ese amor ese cariño amén oye se de pie no acabado es parte número una del mensaje hay mucho más en este tema dale gracias al señor que dios después estar aquí y dile señor ayúdame conocerte ayúdame amarte yo no puedo amar no te puedo amar como tú me amas porque tú aunque te fallo aunque estoy lleno de falta te fallas y merezco dar la muerte merezco la condenación dile señor ayúdame amarte como tú me amas ayúdame señor ayúdame señor ayúdame señor ayúdame 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 que realmente estás batallando que que no estás conectado con Dios realmente no conoces a Dios como el señor merece ser conocido puede venir aquí parado y si señor ayúdame enséñame amarte enséñame enseñar ese cariño ese amor ayúdame tener amor por amor ayúdame ayúdame transmitir el amor de Dios ayúdame 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 aquí está uno sincero ¿alguien más? que estás teniendo que estás teniendo podemos realmente que realmente tener una emoción una conexión con Dios dile señor ayúdame conocerte ayúdame conectarme contigo tú me amas tú me amas tú me amas pide perdón que salga de tu boca pide perdón a Dios dile señor tú me puedes perdonar te quiero conocer señor te quiero conocer señor te quiero una relación personal quiero una relación cercana yo quiero que mi caminar contigo no sea de una fantasía quiero realmente conocerte yo no quiero escuchar al final obrador de no de no te conozco ayúdame a hacer tu voluntad ayúdame a tener tu mente ayúdame a tener tu sentido ayúdame a tener tu feliz conozco care y 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 esta oración señor jesús señor jesús vengo delante de ti pidiendo perdón vengo delante de tu trono de gracia vengo delante de tu trono de gracia vengo delante de alcanzar mi psicóloga perdóname sálvame ayúdame a conocerte ayúdame a tener una relación espiritual contigo dile señor perdóname confiesa perdóname ayúdame a tener una relación contigo una relación espiritual ayúdame a llegar delante de tu trono de gracia delante de tu trono de gracia mis incórdia ayúdame perdóname perdóname borra todos mis pecados y mi iniquidad borra te quiero conocer te quiero conocer perdóname si confiesas y crees si confiesas y crees el señor te escucha y te perdona y te salva quien se salva quien se salva creelo con todo tu corazón y se lo confiesas con tus labios el señor el señor ha respuesto salvarte el señor te ama amén el señor te ama en el nombre del señor jesús 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 Oh, Señor, ayúdame a tener una relación cercana, ayúdame a conocer, en el nombre de los hijos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. del señor es una expresión distanciada realmente no estás no te estás conectando tu vista está muy distanciado perdóname confiesa perdóname me quiero acercar a ti te quiero conocer comienza a hablar comienza a confiar no nomas hoy dile señor ayúdame te quiero conocer yo quiero ser salvo si quieres ser salvo dile tú yo quiero ser salvo 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 en el nombre de ti también también necesitas pedir perdón te quiero conocer te quiero conocer salga de tu boca confiesa dile al señor te necesito yo no sé cómo comentarme contigo pero ayúdame pido perdón ayúdame en el nombre del señor jesús en el nombre del señor jesús estamos pidiendo tu ayuda tu poder tu me disporra el señor jesús en el nombre del 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 señor jesús en nombre de Cristo Cristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias. ¿Hijos santo de mi casa? Gracias. Estoy aquí en Washington, Oregon, por una semana. Sacrifico a mi familia, esposa, que amo mucho y ella les manda muchos saludos. También sacrifico la congregación, ejemplo, la hermosa Vista, California, para estar aquí, porque los amo. Y yo quiero que ustedes tengan una relación con Dios. Gracias. Este mensaje, hermano Luye, tuvo junto con nosotros allá en el Ejército. Este parte, lo que ministré, nomás es la primera parte, ¿verdad? Hay otros. Y lo que, lo que, ah, también aclaramos anoche es tener el sentido correcto. Hay muchos pastores, hay muchos que dicen, ah, yo amo, yo aprecio pastores. Pero no, no, como el sentir que no estás tan desechado. Realmente es importante que tenés la mente de Cristo, el sentir correcto. Dile, Señor, ayúdame a tener el sentir correcto. ayúdame 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 venemos venemos pagando nuestro propio transporte avión y también hay también el venta de carros hotel para estar aquí no vengo aquí para ver qué me pueden que me pueden dar si me dan por dioses es una bendición de dios pero si no me dan tampoco no me preocupo porque sé que el señor me ama y yo amo al pueblo de dios y por eso estamos aquí amén yo amo aquí no estoy aquí hay algunos a pastores sino si no les pagan una cantidad no 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 tenemos y fuimos enseñado así fuimos enseñar por el amor que tenemos para dios y el pueblo servimos amén por amor y por eso estamos aquí ministrando esta noche después de cuando ya se nos despedimos esta misma noche vamos a viajar a ser son como cinco horas pero yo quiero ir a viajar a pasar eso así si en la noche porque durante el día te llevo mucho mucho tiempo también amén y no más hoy en por nosotros para que nosotros podremos al que el señor me puede mantener despierto amén en este viaje para lo que a la cena para estar con hermano y Juan enrique es el jueves en la noche Amén. Y estar con los hermanos de Independence, nomás visita Independence mañana, miércoles. En el nombre del Señor Jesús. Quiero compartir la bendición y luego le traigo el lugar a su pastor en hebreo. ¿Por qué quieren escuchar la bendición en hebreo? Hay banderas grandes y hay velos allá atrás. A ver si alguien me puede ayudar. Pueden abrir la cajita allá atrás y verlos. Eso es el talento de mi esposa. No vino, pero le mandó con su talento. Amén. Cuatro. Pueden levantar sus manos. Y te quiero decir la bendición en hebreo. No dices Jehová en hebreo. Dice Adonai. Adonai es el Señor. Adonai. Chy. Chy. guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y hay de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz y la protección que necesitamos. Dicimos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo en Hebreo. Mashiach, Yeshua, Amashiach, Adonai. Shupasor por los seres. Amén. Bendiga su pastor, compañero, amigo, seguimos adelante. Yo no voy a estar aquí en su servicio de noviembre. Tengo otro trabajo. Glorio a Dios en el Señor. Bendiga nuestro hermano Alfredo al pastor y así mis hermanos este a ver alguien involucrado que lleva la canasta verdad este pues creo que así como dijo nuestro hermano claro verdad y así es y pues creo que muchos de nosotros hemos también cuando veía nuestro hermano pastor el frío Ariolas también y todo eso y todo eso verdad y nuestro hermano también pues ya regresó y a nuestro hogar y bueno ahora aquí está nuestro hermano pastor Alfredo con nosotros y vamos a apoyarlo mis hermanos vamos a apoyar verdad este yo mismo he dicho así de esta manera cuando damos dólares a los muchachos la partida de hermano Alfredo diola realmente ha hecho más carga porque ya no tienen ese varón que viene y Dios me ayude tratar de ayudarlos más Amén Amén Dios escucharon verdad lo que dijo nuestro hermano y si es cierto es un varón que salía bastante pero ahora quien no está nuestro hermano entonces es más carga es nuestro hermano verdad he hecho esa responsabilidad encima de salir a visitar al pueblo y si es cierto pues yo uní nuestro hermano Alfredo Dios pues no sé ni la primera ni la última sino cuando usted va a estar esperando nuestro hermano otra vez gracias vamos a estar esperando nuestro hermano pues yo un día nuestro hermano Pastor Alfredo y nuestro hermano aquí Rodolfo aquí siempre está aquí con nosotros también y es un gran hermano es un gran nuestro compañero pues yo un día nuestro hermano y así y este ya recibimos la bendición del Señor Jesucristo y así pues yo le diga saludense ya recibimos la bendición del Señor ya nos vamos a Dios gracias gracias Gracias.